...y la creación de una comisión que borre el pasado judicial del ex presidente Rafael Correa, así lo aseguran expertos, veamos. La conformación de una comisión que evalúe la gestión de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional y que le podría costar el cargo. Lo que ha generado más de un impasse en el legislativo sería la punta del eslabón, de lo que está detrás, desde la óptica del politólogo Mauricio Alarcón. Y sin duda será una oportunidad para los actores políticos de pescar a río revuelto para tratar incluso de meter mano quizá a comisiones, tratar de reconfigurar el trabajo interno de la Asamblea Nacional. El ex procurador Gustavo Medina no descarta que luego vendrán cambios en el Consejo de Administración Legislativa CAL, todo propiciado por UNES, que aglutina a los correístas y el Partido Social Cristiano. Esperando un juicio contra la Fiscal General como otro paso, que tendrá un último momento la intención de destituir al presidente de la República. No sería ni legal ni lógico reconfigurar las comisiones legislativas, pero ya hemos visto incluso en ocasiones anteriores que interpretaciones antojadizas de la ley se dan con el único objetivo de obtener beneficios particulares. Le apuestan a que el fin sería la creación de una comisión de la verdad, que pueda limpiar el pasado judicial del expresidente Rafael Correa. El propósito subterráneo, subterráneo en cuanto a que hay vergüenza de decirlo, pero que constituye acaso el asunto trascendente de toda esta cronología. Hay que estar atentos para que las movidas políticas no sean para provocar quizá un adelanto a elecciones, un proceso de reforma constitucional o incluso, como algunos sectores ya han dicho, una asamblea constituyente con miras a cambiar las reglas de juego y viabilizar la participación de aquellos que hasta el momento pues están vetados. Esto mientras el Ejecutivo recibe cuatro bajas en su gabinete. En las últimas horas. Que el presidente regrese a ver a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a quienes estamos dispuestos a arrimar el hombro para tratar de sacar adelante el país. Y se piensa que un gobierno tiene que resolver esos problemas de la noche a la mañana y eso es imposible. Informó Héctor Romero.